Inscríbete ahora al Gran Casting y viví la experiencia de Calle 7 Internacional. Ingresá a www.canalonce.hn, pleca calle-medio 7. Completa el formulario con tus datos personales, hace clic en enviar y listo. Vos podrías ser el próximo representante de Honduras y ser parte del desafío. Gran Casting, 7 de septiembre, en las instalaciones de Canal 11 en San Pedro Sula, a partir de las 9 de la mañana. Demostra de qué estás hecho. Calle 7 Internacional, solo por el 11.